Este fin de semana, un integrante del cártel de Sinaloa fue capturado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Alejandro Eljera, de 44 años, fue detenido en la 25 Oriente cuando intentaba vender droga. Le encontraron en ese momento 74 paquetes de cocaína y dos teléfonos celulares. Ya quedó a disposición del Ministerio Público.